¡Suscríbete al canal! 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 En un restaurante como el nuestro, lógicamente, la bienvenida tiene que ser con algo que tenga que ver con nuestra filosofía, con nuestra manera de hacer, etc. Nosotros tenemos tres menús de gustación y tenemos una carta y además dejamos hacer toda clase de combinaciones que les dé la gana, cambiar de este aquí y del otro allá, lo que haga falta. O sea, son muchas opciones, pero también es verdad que hay gente muchas veces que, como lo tenemos en la carta, pues te pide unas alubias de tolosa de primero y una merluza de segundo. Claro, claro, se van a marchar y no saben dónde han estado porque no ven nuestro estilo, nuestra forma de cocinar. Entonces, lo que hacemos es hacer, lo que hacemos en la carta, lo que hacemos es que, aunque se pide lo más tradicional, vean que nosotros hacemos esas otras cosas. Entonces, bueno, este aperitivo es, primero hacemos, son varias cositas, primero hacemos una bola de mejillón, además ahora que estamos aquí en Galicia con los mejillones que tenéis tan maravillosos, lo que hacemos es abrirlos al vapor, triturarlos, les añadimos yema de huevo y les añadimos el gochu. El gochu nos gustó mucho, estuvimos en Corea haciendo unas demostraciones en la Universidad de Corea y, entre otras, muchas cosas que tienen, cosas interesantísimas, tienen un producto que es este gochu que está hecho a base de soja fermentada y distintos chiles, etc., y es muy sabroso, es una forma de darle un aumento de sabor a las cosas y un poquito de picajoso, de eso que te calienta el morro, ¿no? Entonces queda muy agradable. Entonces le ponemos el gochu este y lo trituramos, lo colamos y lo ponemos en unas semiesferas de silicona. Esto es el resurte, es una sécula de maíz modificada. Congelamos y después pegamos las dos partes, dos medias esferas, hacemos una bola y la freímos congelada, de forma que se cuaja lo de fuera pero lo de dentro se queda cremoso. Y este es uno de los aperitivos que van en esta ocasión. Esto es un poco el de mazlodestrina, que hace un poco como si fuese azucarlas, pero para que parezca un bombón o algo así o una atrofa. Luego hacemos una aceituna negra rellena de anchoa, para lo cual lo que hacemos es triturar anchoa y rebajarla con agua, anchoas en aceite, añadimos el resurte, no somos accionistas, pero lo usamos mucho. Claro, es que además te salva de los celíacos, de tal, de cual, está muy bien para ligar algunas cosas. Entonces hacemos estos núcleos y los congelamos. Y por otro lado cogemos la aceituna negra y pasta de aceituna, la trituramos, le añadimos gelatina y pasamos esos núcleos por la gelatina. Pasamos los núcleos por la gelatina y los dejamos sobre un film para que no se nos deforme. Y hacemos una salsita con piparras, con las guindillas en vinagre, típicas de allí, de la zona de Tolosa y Lizarra. Y trituramos, colamos y también le damos un poquito de resurte para que funcione el negocio de los de resurte. Entonces esa salsita la ponemos en estos platitos que nos hemos hecho fabricar, son de cristal, de vidrio. Ponemos ahí las aceitunas y ponemos una hierba que sabe totalmente a oliva, aunque es una hierba que nada tiene que ver con un oliva. Y ese es otro de los puntos del aperitivo. Luego, por otro lado, cortamos patata con un círculo, con un cortapastas. Primero cortada en láminas en la cortadora de fiambre y le ponemos encima estos camarones que se usan para las tortilitas de camarón en el sur, en Cádiz y en Huelva. Desecados, deshidratados en el microondas y ponemos dos, uno encima del otro, de las láminas de patata. Lo horneamos y entonces hemos conseguido lo que llamamos ámbar de patata, que es como el ámbar, como la resina, pero que tiene un insecto dentro. Y hacemos un relleno con pescado, sazonado, salteado y hacemos una mayonesa con soja y trituramos este pescado dentro. Hacemos de esa forma una farsa, un relleno. Y luego el borde lo pasamos por perejil que hemos deshidratado, escaldándolo, secándolo y triturándolo. De forma que parece una rodaja de calabacil, pero que es de un bocado. Y como estamos hablando de un aperitivo, pues hacemos un cóctel. Vamos a hacer un Bloody Mary. Para eso lo que hacemos es triturar el tomate, escaldarlos, pelarlos, triturarlos. Y obtenemos agua de tomate. Entonces tenemos así todas las recetas hechas, todas. De forma que cuando vamos a hacer cualquier demostración o cualquier exponencia, ya lo tenemos. Un poquito de tomate lo usamos para luego poner como decoración al final y para potenciar más el sabor, añadimos un poco de tomate deshidratado y un poco de gochu de este darle de picantillo. Y hacemos como una especie de hamburguesa de tomate. El gelburger, ya sabéis que es un aglutinante también, para que se quede más unido. Un poquito de bosca, que estamos hablando de Bloody Mary. Un poco de perrins, las cosas que se echan en un Bloody Mary. Pimienta. O sea que está animadito. Entonces, con eso, hacemos esa pequeña especie de hamburguesa. La dejamos reposar en el frío. Y luego, para hacer la espuma de Bloody Mary, hacemos lo mismo. Hacemos los ingredientes de un Bloody Mary con el agua de tomate. Sacamos ahí el agua de tomate y la montamos con un poco de maltodestrina y con clara de huevo en polvo. Y ahora vamos a hacer una especie de mini hamburguesa, similares, parecido en la forma, con todo ello. Para hacer un Bloody Mary en forma de mini hamburguesa. Ponemos unos laditos de apio, de anchoa y de tomate alrededor. Eso un poco como pensando en el aperitivo, ¿no? En lo que es un aperitivo. Ponemos esta espuma en la base. Ponemos la hamburguesa de tomate. Volvemos a poner la espuma encima. Y le echamos unos granitos de sésamo encima para que haga un poco lo que lleva el pan de las hamburguesas encima. Y entonces el aperitivo es todo esto junto. Ponemos lo primero el cóctel y luego las aceitunas, el mejillón y el ámbar. Eso es una receta. Y luego tenemos los tres menús de degustación que tenemos. El menú de Karki, el Aranuri y el clásico. O luego tenemos además muchos platos. Por ejemplo, en cada uno de los grupos de platos tenemos otro montón. Y todo esto lo vamos haciendo a base de añadir y añadir. Si tenemos un profesor de la escuela de vídeo que le llamamos cada vez que tenemos varias recetas para grabar, las grabamos y las vamos archivando. Luego las editamos, las producimos y así vamos teniendo de todo. Desde hace unos cuantos años sí. Sí, están todas. ¿Cómo sería un menú? ¿Cómo sería un menú? Por ejemplo, mira, el menú de Karki es esto. Lleva gambas con vainas de fuego de ujo, cococha asuflada, fuaba fresco a la sartén, amerruza al vapor de algas con pláncton, y en verdad esto el calamar con un risotto, flor de mantequilla, la presa de ibérico a la brasa con risotto de semillas de pimiento, que usamos de padrón ahora. El asado de cordelito lechal, ensalada de mareja con setas y con hierbas, el cupcake fundente y la lámina de cocina. Eso es un menú. Esto más los aperitivos. Más los betifus al final. ¿No sale con la hambre? No, con la hambre no sale. No, con la hambre no sale. No, con la hambre no sale.